Música Les damos la más cordial bienvenida a este programa Especiales UCR. Específicamente este programa está siendo coproducido por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Hoy estamos conversando con Oscar Valverde Cerros, a quien damos una cordial bienvenida. Oscar es psicólogo y máster en Psicología Grupal. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Hoy estás acompañándonos para desarrollar un tema bastante sensible, bastante importante en la actualidad, que es la prevención del comportamiento suicida. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad es un gusto para nosotros tener la posibilidad de poder compartir con los televidentes un tema que realmente nos alarma porque en los últimos tiempos en Costa Rica ha venido creciendo muchísimo, no solamente los intentos suicidas, sino el suicidio consumado. Es un problema de salud pública y tenemos que hacer algo todos y todos podemos hacer algo con los profesores. Por eso ambos colegios profesionales estamos interesados en desarrollar espacios para socializar este tema. Oscar además es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, algo que le agrega todavía más peso a esta conversación. Oscar, para entrar en materia, para entrar en el desarrollo del tema, quisiera preguntarte qué entendemos cuando hablamos de comportamiento suicida. Ok. Me parece importante que empieces hablando de comportamiento suicida y no de suicidio como tal, ¿verdad? Esto ya en sí mismo nos establece la necesidad de conceptualmente entender que el suicidio es un acto, es el acto último que es lo que usualmente la gente ve, pero cuando hablamos de comportamiento suicida hablamos de un fenómeno que empieza desde la ideación, desde la que la persona empieza a pensar, a sentirse mal, el dolor psicológico, etc., hasta la posibilidad de llegar al suicidio consumado. En realidad es un fenómeno multicausal, digamos, usualmente las personas tienden a pensar que el suicidio se debe a precipitantes, que es lo último que le pasó a la persona en la vida, pero en realidad es un fenómeno multicausal que se debe a muchísimos factores. Hay muchísimos mitos que yo creo que en algún momento podemos hablar de esto, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas variables que están interviniendo en el fenómeno del suicidio. Alrededor del suicidio hay muchísimo silencio y esto dificulta profundamente la prevención, porque no queremos hablar de esto, hay mucho estigma en relación no solo con la salud mental, sino como un acto, ¿verdad?, que efectivamente es muy grotesco como es el suicidio, nos asusta muchísimo, entonces preferimos no hablar de esto. Y entonces estos mitos y estos silencios dificultan la posibilidad de hablar del suicidio. El suicidio como tal obviamente es una conducta autodestructiva, es una conducta, o lo podemos llamar una conducta autolesiva como tal, de una persona que obviamente fue superada en sus recursos frente a situaciones ambientales que le presentan desafíos y sus recursos no son suficientes. Eso genera, digamos, la sensación de que no puedo con esto, no hay salida, hay una desesperanza, no tengo cómo pedir ayuda y esto no se va a acabar. El sufrimiento psicológico es tal que llega al comportamiento. Cuando hablas de recursos, te referís a recursos psicosociales, emocionales. Exacto, recursos emocionales, recursos de apoyo, de hecho por ahí vamos a hablar, cuando hablamos de factores protectores, un poco esto, ¿verdad? O sea, cada persona tiene recursos personales, que son emocionales, cognitivos, intelectuales, económicos, para enfrentar la vida. Pero a veces las situaciones que vivimos superan nuestras capacidades y si no tenemos la capacidad de pedir apoyo o no tenemos dónde recurrir, efectivamente empezamos a sentir que no hay ninguna salida. Y esa sensación de superación va más que todo, o se centra más que todo en la percepción de la persona. Ok, a veces es percepción y a veces es realidad. Correcto. Pero efectivamente hay circunstancias y uno puede escuchar algunas historias de personas que han consumido, consumado, perdón, el suicidio, en la que efectivamente está en una situación muy compleja y que parecía que no había ninguna salida. Siempre hay salida, ¿verdad? El problema es cuando esto es tan abrumante, ¿verdad? O sea, la situación es tan abrumante que efectivamente la persona dice, no, de aquí yo no voy a poder salir bien. Y a partir de eso, entonces los recursos son superados, el dolor es profundo, el sufrimiento es profundo, la desesperanza es profunda y por tanto se toma la decisión de acabar con la vida. Oscar, hay algún, hay un mito, o hay una creencia en muchas personas de que el suicidio es algo impulsivo o espontáneo. ¿Esto es así realmente? En realidad podría ser que el suicidio como acto final se dé como un impulso, pero lo real es que el suicidio es el eslabón final de una cadena de acontecimientos y de momentos que vive la persona, ¿verdad? Entonces, de hecho, primero puede haber una ideación suicida, de hecho, eso es lo que llamamos el continuum del comportamiento suicida. Primero hay pensamientos suicidas o lo que llamamos ideación suicida. ¿Esto a qué se refiere? Mire, pueden ser vagos o pueden ser muy estructurados, es decir, podría ser esta sensación como yo no debía haber nacido, ¿verdad? Esta vida no vale nada, es que en realidad pareciera ser que es simplemente la sensación de que la vida no tiene sentido. Claro, uno escucha personas diciendo, yo quisiera dormirme, acostarme, dormirme y no despertar. Ajá, y no despertar más, efectivamente. Eso es un pensamiento. O puede ser que, pucha, que yo he pensado matarme, yo he pensado tirarmele un carro. Eso es una ideación, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que puede ser muy vaga, como puede ser bastante más estructurada. Esa es la ideación. Eso no significa, y puede ser que muchas personas hayamos tenido en algún momento alguna idea de este tipo frente a una circunstancia particular, pero eso no significa que vaya a terminar en el suicidio, ¿verdad? Entonces, tenemos la ideación. Luego, podría ser que si esa ideación permanece por mucho tiempo, si el sufrimiento psicológico, el dolor psicológico se mantiene por mucho tiempo y no hay mejoría, esa ideación empieza a convertirse en una posibilidad real. Empezamos a estructurar más un plan y pueden empezar a aparecer lo que llamamos las amenazas, digamos, suicidas. Las amenazas suicidas ya son comunicaciones mucho más claras, mucho más estructuradas de, podría acabar con mi vida. ¿Verdad? Las amenazas pueden ser directas o indirectas. Podría ser que efectivamente yo diga, la verdad es que voy a tirarmele un carro, voy a tirarmele un puente, o voy a, ¿verdad? Y empezamos a amenazar de esta forma. Hay gente que cree que eso es una llamada de atención. Eso es otro mito, ¿verdad? La gente dice, no, mire, alguien que dice que se va a matar, en realidad lo que quiere es llamar la atención. Eso no es cierto. En realidad hay muchísimos casos de suicidio que cuando se hace lo que llamamos la autopsia psicológica nos damos cuenta que en realidad la persona dijo varias veces, comunicó de varias formas que estaba pensando en acabar con su vida. Entonces, tenemos la amenaza. El siguiente paso, digamos, igual es el gesto suicida. Eso ya pasa de ser una cosa verbal, ¿verdad? A ser una cosa comportamental. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos personas que se cortan en la piel, por ejemplo. Digamos que es algo que entre adolescentes lastimosamente a veces encontramos mucho. Y eso ya es un pasaje que va de la ideación, del pensamiento, a efectivamente el comportamiento. Y entonces ahí estamos viendo cómo el continuum empieza a acercarnos al suicidio. Por eso es tan importante identificar estos momentos, porque entre más temprano identifiquemos el suicidio, más posibilidades tenemos de prevenirlo o de detener el comportamiento. Finalmente tenemos lo que sería la tentativa. Digamos, un corte en la piel no necesariamente está estructurado para acabar con su vida. Un intento de suicida se acerca mucho a un suicidio consumado. Es decir, la ingesta de unas píldoras, efectivamente, digamos, cortarse ya en un lugar donde usualmente la gente lo hace, digamos que es ya intentando efectivamente hacerse daño. Y finalmente tenemos el suicidio consumado, que es el acto final, digamos, de una persona que logra disponer de un medio que es letal para acabar con su vida. Gracias por esta explicación tan detallada que nos ayuda a comprender un poco más ampliamente el fenómeno del comportamiento suicida. Estamos conversando con Oscar Valverde Cerros, quien es psicólogo, acerca de la prevención del suicidio. Vamos a realizar una pausa y en breve estaremos de regreso. Estamos conversando con Oscar Valverde Cerros, quien es el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, acerca del tema prevención del suicidio. Oscar, yo quisiera preguntarte cuáles son los principales mitos y realidades que giran en torno al comportamiento suicida. Bueno, efectivamente ya hemos hablado de algunos, pero quisiera puntualizarlos. En primer lugar, pensar que los intentos de suicidio son una llamada de atención nada más, como personas que quieren ser el centro de atención. En realidad, el suicidio o el intento de suicidio o el comportamiento de suicidio en general es la expresión de un sufrimiento psicológico de una persona, un sufrimiento emocional. Entonces, no es una llamada de atención. Efectivamente, el intento de suicidio, el gesto de suicidio, puede ser efectivamente el intento desesperado por obtener apoyo y ayuda, pero no es muy distinto a pensarlo como una simple llamada de atención. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque si no, las personas descuidan la posibilidad de detener o ayudar a una persona que, digamos, ha manifestado de alguna forma su intención de hacerse daño. La otra cosa es decir que la persona que realmente quiere acabar con su vida no va a avisar. Ese es el otro mito que ahora lo planteábamos. Y efectivamente, lo que tendríamos que decir es que eso no es cierto. Efectivamente, hay muchísimas comunicaciones que pueden ser verbales, no verbales, directas o indirectas en ese continuum del comportamiento suicida que también, si lo logramos identificar, podríamos intervenir adecuada y oportunamente. La otra cosa que es interesante escuchar muchísimos mitos en relación con catalogar el comportamiento suicida como un acto de cobardía o de valentía. Entonces, la gente dice, no, es que las personas que suicidan sí son valientes o son cobardes. En realidad, eso es un pésimo enfoque, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, el comportamiento suicidio está vinculado más a un sufrimiento, no a un posicionamiento frente a la vida. En realidad, tiene que ver con que sus recursos han sido superados y, por tanto, no se encuentra una salida. Es realmente un sufrimiento. La otra cosa que tiene que ver con creer, digamos, auténticamente, y esto genera un estigma sobre las personas que han intentado suicidarse, es que las personas, en realidad, que intentan suicidarse, quieren acabar con su vida. Es decir, su vida no les interesa. Y, en realidad, lo que hemos encontrado en los estudios es que, en general, las personas que intentan suicidarse tienen una posición ambivalente frente a la vida. Usualmente, lo que quieren es acabar con su dolor, no necesariamente con su vida. Entonces, no hay un acto de desprecio a la vida, como tal, que alguna gente lo estigmatiza, como de una forma de decir, usted no merece la vida porque usted, de todas formas, no la quiere. En realidad, lo que esa persona no quiere es sufrir lo que está sufriendo. No tiene que ver, necesariamente, con la vida. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchísimas veces, incluso, por ejemplo, a veces en los servicios de salud o las personas que brindan una asistencia inicial a una persona que ha intentado suicidarse, opera este prejuicio y hay una sensación como de por qué le voy a brindar atención o apoyo a una persona que, por sí, no quiere vivir. Y, en realidad, no pasa por ahí. Hay realmente una posición ambivalente. La otra cosa que vos planteabas ahora en el otro segmento es que el suicidio es impulsivo. Y no, no. O sea, puede ser, puede haber un impulso que llevar a la persona a tomar el acto último de intentar suicidarse. Pero, en realidad... Pero es algo que se viene gestando. Se gesta por mucho tiempo, a veces. O sea, hay toda una ideación, una planificación, incluso. De hecho, una de las que ahora seguramente vamos a conversar, una de las cosas que uno valora en el comportamiento suicida es a cuál nivel de planificación ha llegado la persona. Porque si ha llegado a niveles de planificación, hay que prestarle más atención porque probablemente haya más riesgo. ¿Hay algunas situaciones que pueden potencialmente empujar a una persona a tomar este tipo de decisión? Claro que sí. Efectivamente, digamos, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser de distintos tipos. Pueden haber factores de riesgo personales. Por ponerte un ejemplo, aunque el suicidio no es algo que se transmita genéticamente, si en mi familia ha habido antecedentes de suicidio, en una circunstancia en la que yo tenga un gran sufrimiento psicológico, podría estar proclive a, digamos, a intentar suicidarme. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante el trabajo con sobrevivientes de suicidio. Pero hay otros factores de riesgo. Cuando vos mencionas sobrevivientes de suicidio, te referís a... Muy bien. Sobrevivientes de suicidio son las personas que son significativas y cercanas a una persona que logró suicidarse. ¿Verdad? Pueden ser familiares, obviamente las personas más cercanas, pero también podrían ser amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, de estudio. Entonces, un factor de riesgo puede ser tener una persona significativa que tomó esa decisión. Exactamente. Y más si es familiar de uno y hay un antecedente, ese podría ser un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es una circunstancia, una, digamos, una condición mental que no ha sido identificada oportunamente y que tampoco ha sido tratada. Por ejemplo, una depresión, una esquizofrenia, etc. Ahora, esto está asociado con un mito, y es decir que las personas que se suicidan son enfermas mentales. Y no, el suicidio no es una enfermedad mental. O sea, es decir, una persona sana mentalmente, digamos que no tiene un desorden o una condición de salud mental que lo coloque, digamos, en un desorden mental, podría perfectamente suicidarse. ¿Verdad? Ahora, si yo tengo una condición que no ha sido tratada, por ejemplo, depresión, y esa depresión es endógena y profunda, obviamente, si no ha sido tratada, podría haber alguna posibilidad de que el suicidio se dé. Situaciones económicas, digamos, complejas, pérdidas recientes, y las pérdidas pueden ser de personas o podría ser perfectamente de una condición, es decir, una condición económica, un trabajo, ¿verdad? Que esos tienden a ser precipitantes, obviamente. La incapacidad de pedir ayuda es un factor de riesgo. Por ejemplo, es interesante en la masculinidad, en la construcción de la masculinidad, a los hombres no se nos enseña a hablar, ni a descargar las emociones, ni a ni siquiera identificarlas, pero mucho menos a conversar al respecto y mucho menos pedir ayuda. Entonces, en general, por eso es que los hombres, de hecho, son los que más consuman el suicidio, más que las mujeres, porque uno de los factores de riesgo es la incapacidad de expresar emociones y pedir ayuda. Entonces, es otro factor de riesgo que podría estar presente. Estamos conversando con Oscar Valverde Cerros, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, acerca de la prevención del suicidio. Vamos a hacer una pequeña pausa y pronto regresaremos. Estamos conversando con Oscar Valverde Cerros, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, acerca de la prevención del suicidio. Oscar, en el bloque anterior nos hablaste un poco acerca de situaciones que pueden empujar o precipitar a una persona a tomar este tipo de decisiones. Ahora, yo quisiera que nos puntualizaras algunos factores protectores frente al comportamiento suicida. Ok. Igualmente, en factores protectores podríamos tener factores que son de carácter personal, digamos, por ejemplo, y en contraposición a los factores de riesgo, si vos tenés una visión optimista de la vida, positiva de la vida, si tenés sentido de la vida, si tenés autoconfianza y autoestima, digamos, son factores protectores personales, si tenés capacidad para resolver situaciones o capacidad para pedir ayuda, digamos, son factores que son personales y que te estarían protegiendo. Pero encontramos también los sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenés acceso a servicios de salud mental, ¿verdad? Si tenés acceso a servicios, por ejemplo, de educación que te permitan construir sentidos de vida, eso obviamente te va a proteger. Si existe, digamos, un entorno que es amigable, que integra a las personas, eso también efectivamente sería un factor protector. Y si tenés acceso a servicios, esto es muy importante, de salud mental, no solamente desde la perspectiva preventiva, sino que logren identificar posibles desórdenes o condiciones mentales que son de atender y que se tratan integralmente, también son un factor protector. Y quisiera señalar, por último, el tema que tiene que ver con lo social, no desde la perspectiva, digamos, de políticas públicas, sino lo social, es decir, las redes de apoyo, si vos estás en grupos, en familias, digamos, o en espacios donde se desarrollan vínculos nutricios, eso también sería un factor protector. Eso es un factor de protección. En este tercer bloque, también quisiéramos conversar un poco acerca de algunos elementos muy generales que pueden considerar las personas para poder identificar si otra persona está en una situación de riesgo de incurrir o de cometer comportamiento suicida. Hay un modelito que nos ayuda muy fácilmente a definir como cuatro cositas que uno podría identificar en las personas, que es lo que se llama el modelo CASA. Sin ser reduccionistas, por supuesto. Sí, sin ser reduccionistas, obviamente. Pero, digamos, cuando uno está cerca de personas, y esto es muy importante, particularmente en los espacios educativos, por ejemplo, los chicos adolescentes son los que primero se dan cuenta antes que los adultos, porque estas cosas se conversan entre amigos, ¿verdad? Pero, digamos, el modelo establece cuatro cosas que uno debería por lo menos observar. Y es el modelo CASA. Significa cambios repentinos, amenazas verbales o no verbales, sentimientos y acciones o comportamientos. Entonces, cuando hablamos de cambios repentinos, por ejemplo, si nosotros notamos que una persona de repente que es muy sociable, se aisló, o que usualmente es alegre y de repente entró en tristeza profunda, ¿verdad? O que hace cambios de irritabilidad muy profunda, digamos, uno podría decir, hay algo que está pasando que no es correcto. Si hay amenazas verbales y no verbales, lo que decíamos, por ejemplo, decir, no, ustedes, una indirecta podría ser, vamos a ver qué hacen ustedes cuando yo me vaya. Por ejemplo, no te da tan claro, pero ahí hay como decir, yo ya no voy a estar en algún momento. O puede ser muy directa, ¿verdad? De decir, yo quiero, la verdad, la verdad es que para qué esto no tiene sentido y la verdad es que quiero acabar con mi vida. Eso es muy directo y es una amenaza. Entonces, si se presentan este tipo de comunicaciones, que pueden ser, vuelvo a decir, directas o indirectas, verbales o no verbales, habría que prestarle atención. La otra es sentimientos. Si además la persona tiene sentimientos de que la cosa no hay por dónde, ¿verdad? Es decir, sentimientos de pesimismo absoluto, de desesperanza absoluta, de decir, esto no tiene ningún sentido, yo no le veo sentido a esto, esto es oscuro, no hay, no veo la luz. Ese tipo de sentimientos, digamos, que empiezan a aparecer muy fuertemente y uno lo puede identificar, bueno, obviamente ahí tenemos otro elemento de identificación del riesgo. Y finalmente, acciones o conductas. Es decir, si uno empieza a visualizar que empieza a colocarse en comportamientos, digamos, de riesgo, por ejemplo, adicciones, ¿verdad? O empieza efectivamente a hacer ciertos gestos como por ejemplo el cortarse, ¿verdad? O a comportarse riesgosamente en el tránsito. Entonces, uno empieza a ver que hay algo sumando todos los elementos que podría, digamos, que podría colocarnos frente a una persona que está pensando en acabar con su vida. Si alguna persona identifica todos estos elementos, ¿a dónde puede remitir o a dónde puede remitirse o a quién puede acudir? Ok, en primer lugar, es importante preguntar directamente. Uno de los mitos que no hablamos es no hablemos de esto porque podemos inducir un pensamiento. Si una persona está pensando en suicidarse, lo mejor es preguntarlo y tener claro si eso es lo que está pasando. Eso nos da la oportunidad. Preguntarle a la persona directamente. Directamente. Estás pensando en hacerte daño, estás pensando en acabar con tu vida. Si lo identificamos, efectivamente, ahí lo que tendríamos que hacer es referirlo a profesionales que puedan atenderlo. Obviamente, en nuestro país, el servicio público de la caja es el primero que tendría que estar, digamos, como atendiendo este tipo de situaciones. Si es una situación de emergencia porque ya hay un intento directamente, obviamente es el 911 para que se introduzca un protocolo de emergencia, pero más allá de eso, si estamos frente a una persona que, digamos, está en ideación o está en gesto, suicida, etcétera, digamos, ahí podríamos igual derivarlo a otros servicios. Hay una fundación en Costa Rica que se llama Fundación Rescatando Vidas, hay una asociación costarricense para el estudio del comportamiento suicida que se llama ACEPS, el Colegio de Profesionales en Psicología está en este momento impulsando una red de voluntariado para personas con escasos recursos, hay universidades públicas y privadas que forman a profesionales en psicología y tienen centros de atención para personas con escasos recursos y obviamente, si alguien puede pagar, siempre será necesario remitirlo a un profesional en psicología o a un profesional en psiquiatría para que lo atienda. estamos casi cerrando esta conversación y para ello quisiera preguntarte un poco o pedirte que te refieras al protocolo que en el sistema educativo costarricense existe para la atención de situaciones de suicidio relacionadas con comportamiento suicida. Muy bien, este protocolo es muy importante porque en la estadística hemos visto que los intentos de suicidio se disparan particularmente en la adolescencia y por tanto, eso lo podemos detectar e intervenir adecuadamente en el espacio educativo que es el espacio natural de los adolescentes. No son los servicios de salud, en realidad es el escenario educativo. Este protocolo, además de tener una conceptualización, nos permite visualizar algunos elementos como por ejemplo criterios de identificación o criterios de valoración de riesgo y nos define cuál es la acción que tiene que tomar una persona que está en un centro educativo y cómo referir a centros de salud o a profesionales debidamente capacitados para intervenir. Yo creo que es necesario que todas las personas que estamos vinculados a espacios educativos, particularmente docentes, administrativos, deberían revisar el protocolo. Es un buen protocolo, digamos, realmente además cumple con estándares internacionales, con enfoques muy adecuados y yo creo que es necesario que todos lo conozcamos para saber cómo hacer y de todas formas todos contribuir con la detención del fenómeno. La invitación más bien es para conocer el protocolo, socializarlo, quizás hasta en grupos de colegas en educación. Efectivamente, está en la página del Ministerio de Educación Pública, ustedes entran ahí, buscan protocolos y ahí lo van a encontrar. Así que realmente es muy importante, Eduardo, que todos los profesionales que estamos vinculados a los espacios educativos lo conozcamos y lo manejemos adecuadamente. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando acerca de este tema tan importante. Estuvimos con Oscar Valverde Cerros, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, hablando acerca de la prevención del suicidio. Gracias por haber estado en este espacio especiales UCR. Este programa específicamente es coproducido por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!